¡Suscríbete! 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 muchas vistas en el youtube sólo que estamos haciendo lego estamos trabajando en esta broma amigos hay mucha multitud ahorita hay mucha gente caminando y así pero tenemos que tener mucho cuidado porque esto que estamos haciendo es un poco peligroso y básicamente aquí grabando para robert gucci tv atrás de las escenas amigos lejos aquí grabando atrás de las escenas amigos estoy esperando la señal mian para aplastarle a grabar a través de las escenas hasta ya lo poste ya me dio la señal vamos a ir a tratar de hacerle una broma al seguridad que siempre hacemos broma amigos siempre ha salido en los vídeos vamos a ver si está siempre está por acá vamos a ver si está y también se la aplicar porque a mí ya siempre me conoce pues me reconoce en el vídeo anterior amigos ya la aplicar también un personaje amigos en nuestros vídeos que siempre sales y seguridad amigo nos ha ayudado a posar para las tomas para las portadas de los vídeos es muy buena onda el señor y por la neta nos gusta sacarlo en los vídeos siempre siempre lo tomamos y si es muy buena persona y nos vamos a ver si está y ya nos conoce aparte a ver si me reconoce amigos a ver si se la cree a ver qué pasa amigos luego aquí está seguridad amigos que le hicimos que va a ser famoso con nosotros en el internet aquí pongan su apodo para que al rato lo reconozcan ustedes en la calle y si aquí un like para la seguridad es muy buena onda amigos y aquí estamos amigos representando mexicali saludo aquí con seguridad lego vamos a empezar a grabar la para robergo chiti y amigos aquí un poquito atrás de las escenas van a mirar la broma está ojalá les guste lego aquí preparándome para hacer las primeras reacciones del día amigos aquí van a como pueden mirar es un poquito más de las trazas atrás de las escenas en que miran eso vamos a empezar a hacer así hacer más los vídeos ojalá les guste básicamente vamos a estar tirando cocaína en público luego amigos ya vamos a entrar la última escena para acabar el vídeo amigos ya cambiamos los papeles ya no más para acabar la escena ahorita me eche una muy buena reacción quiero creer la quiero mirar pero está muy buena esa reacción vamos a ver luego si es amigos ya vamos a acabar este vídeo vamos a ver si empezamos el otro hablando llamadas en público gritando vamos a ir a la parte donde creemos que vamos a hacer la última escena a ver si nos sale amigos y a ver qué hacemos al ratito en el blog hay para que se entretengan ahí estén comiéndose unas papitas y una soda amigos viendo nuestros blogs si comen papitas coman hot chiros amigos son las mejores papitas que hay y no somos iluminatis amigos como en el vídeo que nos subieron que según éramos iluminatis por comer hot chiros amigos si no los miro mírenlo en el youtube sale como 499 robert gushy tv es iluminati amigos es un vídeo del asco amigos y bueno amigos vamos a ir allá al rato nos vemos fuertense bien lavense los dientes coman verduras y hagan su tarea y acabamos este vídeo vamos a tirar la harina fue les voy a gustar este vídeo amigos esperen más vídeos de blog broma van a estar divertidos siguiendo subiendo como 23 23 veces a la semana suscríbense dejen su like ojalá les gusta este vídeo la vergüenza tv robert gushy tv y amigos dale like amigos yo me mando un mensaje una pizzería en la mañana y me estaba diciendo que no que pues que quiero donar unas pizzas para si me patrocinas a la pizzería que queremos sacar unas pizzas y que va a ir a pedir colectas para la gente necesitada pues y así que estamos hablando un poco bien no estamos hablando al 100% como ya asegurado pero como se viene esta clase de días navideños pues si quería tener pensado hacer algo sos y ya esta persona quiere esta pizzería pues quiere apoyarnos y hacer un poquito más grande lo que queremos hacer pues vamos a estar con ellos y y no sé muy bien todavía no les quiero decir algo que pues todavía no tengo 100% seguro pero vamos a regalar como cosa algo algo pues tenía pensado de dije 50 mínimo comprar 10 porque pues bien son 10 personas que pues un suéter y pues comida ya pues si esta pizzería se quiere unir y poder hacer algo y si también ustedes se quisieron unir amigos tenemos una semana para hacer esto podemos esperarnos si son de mexicali aquí en la línea si son del valle en un lugar donde donde estén pues y si quieren hacer esto más grande tenemos una semana una semana para hacer esto si quieren donar un suéter que no les guste o algo así pues para el 26 de noviembre de diciembre quiero hacer ese vídeo que les digo un día después de navidad ir a apoyar esos suéteres y ya estoy hablando con la pizzería y a ver si va a querer hacer eso y pues así eso tenemos una semana amigos si alguien quiere apoyarnos digan sus comentarios y si así es amigos los que se quieren unir dar un suétercito que ya no usan que ya no les guste no les cuesta nada amigos si son de mexicali son de mexicali tienen que ser mexicali no van a decir que gualajara monterrey porque no vamos a poder ir amigos de mexicali apoyenos y si nosotros los agarramos nosotros los agarramos y nosotros los repartimos amigos pero ayúdenlos estamos en el plazo de posponer a aire en las llantas amigos ahorita vamos a ir a acabar la otra broma que estamos haciendo que es la que voy a subir esta ya la acabamos ya la acabamos estamos trabajando amigos la verdad que si estamos echándole muchas ganas es un poco difícil es un poca energía y todo esto pero estamos echándonos dos bromas al día como mitad y mitad de ayer y hoy vamos a acabar la otra vamos a ir a san pedro vamos a ir a las carranzas y vamos a ir a un nuevo mexicali para poder acabar este vídeo y subirlo mañana a ver si si lo acabamos pero algo bien amigos con los vlogs y el solcito sexy el calzoncito sexy también lo miraron no sé si lo miraron pero lego sí aquí estamos amigos la señora pues nos llegó y dijo a maluma le dijo a mi primo algo bien y aquí pues saludos le dije que pues mire ahí el canal y que diga algo un saludito aquí aquí andamos con maluma en vivo y en directo gracias desde encenada listo lego esto te miro chulo pa yo estoy chulo pa yo lo sé amigos yo lo sé lego no se mire ese huevo llegando la plaza carranza amigos vamos a hacer esta broma y por mirar seguridad nosotros a los seguridades amigos le decimos secundarias le decimos secundarias a la seguridad cualquier policía o algo de la ley o que tenga que ver con que nos puede impidarse grabar es secundaria secundaria es como que hay una secundaria y decimos hay un secundaria hay un seguridad en esta secundaria para que no sepan que es seguridad porque también para no decir hay tan seguridad me entiendes o sea lo estamos haciendo más caro pose y más acá pues hay tan secundaria y ya nadie sabe lo que dijimos palabras lenguajes que se entienden con esto del trabajo y y haciendo todo el ánimo so vamos a empezar a grabar live para robert gochete y amigos aquí vamos a empezar a grabar vamos a hacer este vídeo vamos a estar gritando en público como acaban de ver un poquito atrás de las escenas fíjense que ya es el segundo lugar que vamos vamos a ir aquí a ver cómo sale so lego yo lo registre su marca su nombre se te interesa a residuos esa madre yo registré ese web como gusri para que no me grabó mi web soy bloguero todos los días todos los días si para mí me está grabando la camarita no ha sido y se me narra como si se me cae el cantón de que alguien me pegó una demanda si algo de alguien por ejemplo sube contenido al parecer me acaba de llegar un abogado no quiero enseñar su tarjeta porque él no quería salir en la cámara sólo no creo que quiera que sepa quién no sé o sea no lo voy a poner porque tal vez se aguitó pero pues éste me llegó un abogado me estaba diciendo de que si yo era que sea bromas que que si no sé qué pedo quería firmar mi nombre algo sí no entendí muy bien pero pues si por algo me cae una demanda o algo creo que ya también tengo un abogado un amigo mío que es abogado y me dijo por si necesitas un abogado pues yo soy abogado ya pues no sé tal vez este pues también dice que abogados o voy a salvar esta tarjeta por si algo no sé pero vamos a seguir trabajando en este vídeo luego Llegamos a otra plaza y aquí se miran todas las la vibra navideña de que todos están de shopping todos están comprando cosas para la navidad y si qué pedo de papi está listo para grabar de volar o qué estoy listo yo nací listo amigos yo estoy ready amigos estamos aquí en el secundario policía pero pues aquí estamos nomás así es amigos ya no queremos hablar mucho porque aquí hay policía cerca así que al ratito nos vemos aquí está santa claus no podemos grabar dice que no podemos usar nada pero ahora vamos a aplicar de aquel lado amigos vamos a aplicarla porque este lado se mira un poquito más muerto pero de aquel lado se mira un poco de acción de gente eso lego lego no se van a asustar no se van a asustar bueno si emma si aquí estoy en la tienda si no sé qué voy a comer voy a ver ahorita a ver qué como si tal vez agarra un burger king o una pizza si no se ama oye pásame Luisito pásamelo oye Luisito ya tengo las morritas para la noche si ya relajo si yo paso por ti si 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 cae de aquí no me cae de aquí estoy si te espero para comer ok bro pásame mamá oye mamá ya compras las medicinas ahorita te las llevo ok ok si voy a agarrar un burger king ok pues hasta rato voy te amo lego acaban de ver un poquito otra de las escenas amigos me duele un poquito la garganta por haber hecho esto la gente me está mirando pero es cosa hacer esta cosa o sea no importa lego 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 tiendoro bien wey que pedo entonces que vas a querer hacer que vas a regalar las pizzas de como es todo lo que dijiste si bájale la tele no pa si 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 pienso hacer pues si hacemos ese video lo hacemos para octubre 26 y yo también en lo que agarro a ver si agarro unos torcillos o también otra clase de comida y así pues simón no sé pero básicamente este blog ya lo vamos a acabar aquí amigos porque necesito la este blog necesito para terminar la broma esta que hicimos el día de hoy soya mañana vamos a tener un poquito más de día libre porque ya no vamos a hacer un poquito más de las que faltan de la otra broma y si ojalá les gustó este blog aquí me están dando este de las pizzas bueno que pedo por todo te digo simón te digo que pues en diciembre 26 hacer eso no ahora pues ahí estamos en contacto pues si mira donde quieras que las lleve y yo paso y se las dejo ahí simón hay una en línea a ver ok ya estamos que no we ahora pues de lo otro déjame ver que tanto pala we voy a publicar ahí en el equipo que tengo de los clientes de las pizzas simón a dónde o sea guacha contesta la videollamada aquí te estamos haciendo videollamada con el blog si si pues ya te aviso que onda si tiene la video que te está hablando que te está hablando sigamos al final de este blog siganos apoyando si ustedes también quieren de hacer esto de de la de lo que estamos haciendo si quieren apoyar y en los comentarios roger gtv blogs 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 esperen el blog de mañana si luego sigo y y